Hola, en este polimedia quería hablaros de otra manera de utilizar los mapas en internet. Google es una muy buena herramienta de mapas pero para rutas en coche pues hay veces que es mejor utilizar una herramienta específica como puede ser vía Michelin, en este caso vía Michelin.es, podemos ponerle aquí salida por ejemplo de Valencia a Córdoba, bien, podemos añadir etapas si queremos y aquí tenemos opciones muy completas si queremos el tipo de itinerario, si queremos que tenga peajes evitarlos, si queremos salir podemos salir del país, el más económico, si queremos uno con vistas, si lo podemos hacer en moto, en bici, andando, la fecha de salida, incluso nos permite decir el tipo de coche para que nos haga unos cálculos, vamos a darle a buscar para que lo veáis, le decimos que sí, que es España-Córdoba y nos dirá que nos va a costar 62 euros, 0 de peaje y 62 de carburante con el coche que le hemos dicho, con un utilitario pequeño, eso es la 5 horas 50 minutos, hay incidentes en el trayecto, pues nos serán obras, etc., no, sucesión de curvas y velocidad máxima, podemos ver la hoja de ruta donde nos dice lo que tenemos que ir haciendo y esto lo podemos imprimir o podemos ver, a ver, que me he ido, bueno, pues lo vuelvo a poner Valencia-Córdoba, decimos que es en España y aquí tenemos el plano que podemos alejar o acercar con la ruta, los puntos intermedios, nos va diciendo que podemos pinchar y consultar y podemos, esto lo podemos ver a pantalla completa, bien, podemos acercar aquí un poco el plano ya que tenemos pantalla completa, siempre nos, como es gratis, pues ya sabéis, publicidad, apretando el botón izquierdo del ratón podemos moverlo, a la quitar la publicidad y puedes ver, pues, hoteles, restaurantes, es como la guía Michelin, monumentos, información de tráfico, que ahora mismo está verde toda, el tiempo, gasolineras, bien, obras, aparcamientos, tenemos aquí, podemos cambiar el tipo de mapa, podemos ver una vista satélite también si queremos, o un mapa híbrido, vamos, es una, como tener una guía Michelin con muchas más funciones, cerramos aquí y vemos aquí lo que queremos, bien, y con esto acabo este polimedio. Gracias. 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 Gracias.